Ser Renaceré mi cuna Bajo un alba de cal Con la luna al sangrar Ya cuando la invernal se va Ser Emerger del silencio Y ver brillar el sol Mi helado corazón Pesagio de una edad Mejor ser El fruto y la simiente Y en un hierto solar Y en exilio brotar Viviente y florecer de pie Sé Luchar por conocerme Mirar de par en par Y ser tan solo un ser Carnal Para amar hasta morir Y más allá Yo quiero Alma libre de mi cuerpo ya Para amar hasta morir Y todavía más Música 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video